All right, all right, all right, all right, all right, all right 100% puro reggae in combination con las manos del ghetto once again Because I'm a Christian fighter 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 Me he's just a fighter with freedom to express, to listen, to live and act Tranquilo en mi camino yo me entiendo, tranquilo en mi camino con paciencia me mantengo y si busco Yo sé que no encontraré las ventas que propongo, yo sé que las cumpliré Y día a día lucho por libertad y fe Si tienes con respeto, respeto devolveré Because I'm a Christian fighter Because I'm a Christian fighter Because I'm a Christian fighter Rasta, what's up, freedom fighter Puedes ver Puede que el camino tenga obstáculos Puedes entender cosas que antes no podías ver Puedes entender todo lo que no es necesario Puedes ver tan solo lo que quieres proveer Puede que noticias cambien tu mente a diario Y tan solo ser un esclavo de ese poder Puede en absoluto tu mente si es necesario Y como marioneta tu vida va a correr Alright Como marioneta nuestra vida corre Si nos dejamos No vencer con más cosas que no valen la pena, eh Y 100% puro reggae viene a quemar Eso con un falla papilán Pongo crack Música ¿Por qué no intentar con tranquilidad Buscar el camino correcto? Y así entender la libertad Con humildad y lo alto Pisando el ego cuando sea necesario No soy careta A diario soy lo que me dicta el corazón Acá en mi interior Lo voy sintiendo Lo voy vibrando La esperanza de vivir una vez más Con la ilusión de día a día Poder seguir luchando Por lo que tengo hoy Por lo que valgo Así que entiéndeme Escúchame Si no sentiste que te miento Discúlpame Yo solo intento hablar con mi música Busco liberar barreras dentro de mi ser Oh Lord Barreras que alimentan el ego Wow, wow, wow Que absorben transparencia Wow, wow Wow ¡Suscríbete!